Seguimos presentando la carrera de Psicología Social del Instituto Superior San José. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Esteban Acervo, soy docente de acá de la carrera, en tercer y cuarto año. Doy operación psicosocial 1 y 2, es como una continuidad entre las dos materias. Ya hace cuatro años que estoy viajando todos los años por suerte desde Buenos Aires. Básicamente, ¿cómo está estructurada esta materia? ¿Para qué le sirve al alumno? Mirá, fue una reestructuración que hicimos en los últimos años. El primer año tratamos de darle más que nada herramientas metodológicas para que puedan abordar las instituciones de un modo más integral. Es decir, no concentrarse en un solo aspecto, sino que puedan ver distintas cosas que hacen en la vida de una institución. Desde las cuestiones más materiales, como pueden ser los recursos con los que cuentan, una infraestructura, qué es lo que en general se tiende a mirar, sino también ver perfiles profesionales, cómo interactúan las personas así, qué motivaciones tienen, qué esperan. De una carrera, de un puesto de trabajo o de una institución. Eso en el primer año. La idea en el segundo, ya que tuvieron la parte de metodología y aprenden técnicas de investigación, es que puedan hacer un análisis profundo y poder aplicar la teoría a la resolución de casos concretos que puede vivir cualquier institución o cualquier persona que se desempeñe en un ámbito laboral del tipo que sea. ¿Y usted qué espera de sus alumnos? Alumnos, lo que espero. Por suerte hay gente que viene con ganas. Eso es lo principal, que tenga ganas de estudiar y aprender. Y por suerte, en general, ya muchos están trabajando o buscan una inserción laboral. Y lo que espero es que ellos puedan, todas estas herramientas, poder aplicarlas, que es lo que en general van manifestándoles. Uno trata de hablar con ellos, más que repitan textos, que puedan ver cuál es la aplicación práctica. Y en general, en el diálogo, eso es lo que van logrando mientras van estudiando. Y eso es lo que más me interesa. Más que puedan repetir lo que dice tal o cual autor, que ellos puedan ver una solución concreta frente a una situación. Que sea buena su estadía en Corrientes. Muchas gracias.